¡Joder! 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 Tiene la palabra la camarada Oscar Figuera. ¡Joder! ¡Joder! Aló, aló, aló. Muy buenas noches, muchas gracias compatriota, camarada presidente. Un saludo a todas las diputadas y los diputados. Y aprovechamos al nombre del Partido Comunista, porque no lo hemos hecho este año desde este centro político, de enviarle a todo el pueblo de Venezuela un mensaje, un saludo, un abrazo de compromiso del Partido Comunista de Venezuela y además nuestro mensaje también al presidente Hugo Rafael Chávez Fría y decirle al presidente Chávez que esta posición de los sectores de la redacción no pasará porque el presidente Chávez y el pueblo de Venezuela cuenta con una Asamblea Nacional dispuesta a defender la Constitución y dispuesta a defender la opinión y la decisión del pueblo venezolano. Sí, definitivamente este debate ha dejado las cosas claras. Sí, muy claro. Este debate ha dejado clara, muy preciso ante nuestro pueblo cuál es el sentido de la maniobra que los sectores de la reacción, que los sectores del oposicionismo, que los sectores, como diría un camarada nuestro del Partido Comunista, que no voy a nombrar en este momento, cuáles son las intenciones de los enemigos del pueblo que piensan que están dadas las condiciones para aprovechar este momento y lograr lo que se han propuesto durante todos estos años del gobierno del presidente Chávez y es que como no han podido derrotarlo en la conciencia y en la voluntad del pueblo, nuevamente intentar hoy lo que lo intentaron en abril del 2002, nuevamente intentar hoy una acción, un golpe de Estado, un zarpazo contra las instituciones, una acción que saque del poder al presidente Hugo Rafa Echávez Frías. Por eso digo que esto está claro. Está claro ante el pueblo venezolano. Está claro cuando leemos incluso los diversos artículos a los que hacen referencia a los sectores de la oposición. Y cuando proponen con distintas maniobras y manipulaciones, cuando proponen que quien debe asumir en esta circunstancia es el presidente de la Asamblea Nacional. Está clarito. Invitamos al pueblo venezolano a leer los artículos 231, 233, 234 para que se den cuenta de la maniobra. El artículo, si mal no recuerdo, déjenme verlo aquí, el 233 establece que sólo es posible que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia de la República cuando se declara la ausencia absoluta. Ellos dicen que no. Que ellos no van a hacer uso de eso. Que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la presidencia la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, ¿qué dirán mañana después de que suceda eso? Que de hecho se ha producido la ausencia absoluta del presidente de la República y que por tanto hay que convocar elecciones. ¿Dirán eso? O quizás digan algo peor. Digan que se ha producido un golpe de Estado desde la Asamblea Nacional, desde la presidencia de la Asamblea Nacional. y intenten entonces promover desde las distintas maneras y de los distintos poderes internacionales que tienen sanciones contra el Estado venezolano. Eso debe quedar claro a nuestro pueblo. Allí está la concha mango. Diría algo. Diría alguien. Allí está la maniobra. Allí está ese intento de convencernos de que ellos son conscientes de la situación de salud del presidente y que ellos quieren mucho al presidente Chávez y que ellos desearían que regresaran a la presidencia de la República. Aquí dicen algunos fariseos. Yo diría no, no son fariseos. Están intentando lograr en esta circunstancia que ellos piensan que pueden producir una crisis política una situación que favorezca los intereses de la oligarquía y los intereses del imperialismo. Porque ante el pueblo venezolano debe estar claro lo que está aconteciendo hoy. Y lo que está aconteciendo hoy es que se exacerba la lucha de clases en nuestro país. Hay un necesario de profundización de la confrontación de los intereses de clases de los sectores de la oligarquía, de los sectores de la burguesía, de los sectores que responden a los intereses del imperialismo norteamericano y que piensan que hoy existen condiciones para dar el zarpazo contra la constitución hablando supuestamente en defensa de la constitución para dar el zarpazo contra el líder del proceso hablando supuestamente en el reconocimiento de su liderazgo. Eso debe quedar claro ante el pueblo venezolano. Esa es la situación que estamos transitando hoy, que estamos viviendo hoy. Y por eso decimos desde el Partido Comunista de Venezuela que lo señalamos ya el 10 de diciembre luego de escuchar la exposición del presidente Chávez. Señalamos ya el 10 de diciembre que el Partido Comunista acompañaba solidariamente el ejercicio de la vicepresidencia por el compatriota Nicolás Maduro. Pero que para el Partido Comunista no estaba planteado como lo está planteado hoy discutir de candidatura ni discutir a la presidencia de la república ni discutir de sustitución al presidente Chávez porque para el Partido Comunista ya estamos seguros que para la gran mayoría del pueblo venezolano mientras existe esperanza de vida de Hugo Rafael Chávez Fría es el presidente de la república bolivariana de Venezuela y defenderemos esa decisión del pueblo venezolano. El Partido Comunista también está restiado en esa dirección en esa posición no hay vuelta atrás no hay marcha atrás. Camarada, sí, aquí hay agua pero todavía no me estoy todavía no se me ha resecado el gañote como diríamos por ahí. Entonces, camarada a eso voy aquí lo tengo y precisamente así como lo han señalado distintas intervenciones de la bancada revolucionaria de la bancada de la unidad del pueblo del Partido Comunista a fin que esta posición en el respeto a la soberanía del pueblo venezolano en la aplicación esta es la verdad en la aplicación consecuente del principio establecido en el artículo 5 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala que la soberanía reside en el pueblo y es intransferible y en consecuencia el 7 de octubre más de 8 y medio millones de venezolanas y venezolanos decidimos que Chávez es el presidente de la República y no será con maniobra no será con conchemango no será con acciones de provocación que la oposición y el imperialismo logrará sustituir a Chávez de la responsabilidad que el pueblo venezolano le ha asignado ¡Viva Chávez! Aquí también se han dicho que el presidente señaló en su intervención que si se producía alguna causal o alguna condición que le inhabilitase debía procederse a convocar las elecciones y a asumir la presidencia transitoria el presidente de la Asamblea Nacional pero es que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Fría no está inhabilitado y eso es lo que ustedes quieran lograr hoy inhabilitar de hecho al presidente Hugo Rafael Chávez Fría sepan que no contarán con esta Asamblea de la Asamblea Nacional donde el pueblo y la revolución tienen mayoría para producir un golpe de Estado contra la soberanía del pueblo venezolano sepan que sabremos defender las posiciones consecuentemente de igual manera ya esto lo señalamos y esto también pero aquí hay otras cosas que quisiéramos señalar ¿para qué? si no estoy todavía ronco espérate un pelo no te denotas sulfures como dirían mi pueblo tranquilo aquí se ha señalado pero lo vamos a reiterar el presidente Chávez es un presidente en funciones el presidente Chávez es un presidente posesionado el presidente Chávez es un presidente electo el presidente Chávez es un presidente reelecto el mismo está en posesión del cargo y en consecuencia desde la perspectiva del Partido Comunista acompañamos los criterios que aquí se han expresado de que hay continuidad en la gestión administrativa y por tanto entendemos que el vicepresidente Nicolás Maduro y el cuerpo de ministros y ministras que viene cumpliendo responsabilidades lo continuará haciendo a partir del próximo 10 de enero continuará cumpliendo con las responsabilidades que le impone la constitución que le impone las leyes y que le estableció el presidente Hugo Rafael Chávez Fría decíamos lo de la concha mango ya hemos hecho referencia a eso también queríamos señalar que aquí se ha se ha expresado que no tenemos confianza en el presidente de la asamblea nacional se ha dado respuesta a ese tema pero yo quisiera decirlo desde otra perspectiva no el problema no es que no tengamos confianza en quien no tenemos confianza en ustedes y cuando ustedes aparecen como lobos disfrazados de Blancanieves sabemos que nos están planteando una trampa y no vamos a caer en la trampa de la reacción no vamos a caer en la trampa de la oposición en ustedes es que nos confiamos porque la historia política de este país ha demostrado y lo demostró también en los años 60 cuando la acción democrática copella el punto fijismo suspendieron la inmunidad parlamentaria de los diputados revolucionarios violentando la constitución y la ley y hoy quieren aparecer ante el pueblo venezolano como los defensores de la democracia les conocemos históricamente les conocemos en los años recientes y sabemos en que dirección están ustedes actuando hoy quienes dicen y pegan gritos en defensa de Venezuela en defensa de la democracia venezolana son las mismas y son los mismos que el 11 y 12 de abril y el 13 de abril encabezaron las acciones contra la democracia venezolana contra la constitución venezolana contra el liderazgo del presidente Hugo Rafael Chávez Fría camaradas amigas amigos vamos a finalizar señalando dos cosas porque aquí se la preguntaron ¿dónde está la diferencia? dice una intervención coincidimos decía alguien lo cual no es verdad por cierto ante el pueblo venezolano no coincidimos no coincidimos para nada no coincidimos para nada pero alguien decía en su intervención en aras de la manipulación y la confusión que coincidimos y se preguntaba ¿dónde está la diferencia? y nosotros tendríamos que responder la diferencia está en que nosotros estamos defendiendo la voluntad del pueblo venezolano de que nosotros estamos defendiendo la soberanía del pueblo venezolano de que nosotros estamos dispuestos a enfrentar la amenaza que ustedes han señalado de convocar a movilizaciones y nos atrevemos a decirles desde esta curul y esta asamblea nacional salgan a movilizar lo que ustedes quieran salgan a desestabilizar este país nos vemos en la calle para propinarles una nueva y contundente derrota a la reacción y al imperialismo el pueblo venezolano no aceptará que nuevamente ustedes con su chantaje intenten imponer orientaciones y lineamientos distintos a los que el propio pueblo ha decidido darse no tememos el reto no tememos el reto también quisiéramos concluir expresando o señalando o rechazando sería más bien lo que aquí se ha dicho con relación al camarada y compatriota Carlos Escarra realmente quienes se atreven a hablar en esos términos miserables dice por aquí cobarde dice otro por aquí deleznables otro calificativo y rastrero también pero yo diría quienes se atreven puede hablar de esa manera quien no puede de manera directa defenderse es realmente alguien que no tiene fuerza moral para defender frente a otros hombres incluso las posiciones que se atreven a expresar a ellos le decimos no está Escarra aquí pero hay una bancada revolucionaria que está dispuesta a defender el honor y la memoria de Carlos Escarra como combatiente revolucionario que dedicó su esfuerzo a este proceso y que entregó su vida defendiendo los ilegales de la revolución bolivariana la lucha sigue Carlos vive la lucha sigue Carlos vive la lucha sigue por último camarada hay tres cositas muy rápido que queremos señalar también ante el pueblo ante el pueblo venezolano una es el intento de chantaje que se ha querido realizar contra el Tribunal Supremo de Justicia o sea si mañana o pasado el Tribunal Supremo se pronuncia frente al tema y no lo hacen los términos que a los diputados del imperialismo que a los diputados de la reacción les interesa no hay aquí en este país separación de poderes según dicen ustedes no hay en este país separación de poderes nosotros tenemos que señalar que las instituciones del Estado históricamente fue así en el pasado y también hoy son instituciones que en cada oportunidad responden a intereses y a proyectos políticos las instituciones responden a proyectos políticos cállate cállate vale espérate responden a proyectos políticos y esas instituciones que responden a proyectos políticos se identifican en su momento con los intereses de las clases dominantes minoritarias de la oligarquía y de los y del imperialismo y de la burguesía o se identifican con posturas progresistas que expresen los intereses mayoritarios del pueblo de eso es que se trata de hasta donde las instituciones de este país todas ellas van a responder o no van a responder a lo que es la voluntad soberana del pueblo venezolano nosotros estamos convencidos que en la oportunidad que le corresponde a cada una de las instituciones del estado venezolano pronunciarse lo hará en correspondencia con los principios constitucionales y lo hará en correspondencia con el respeto de la soberanía del pueblo venezolano estamos convencidos que así será eso no significa que tenga que convalidar la opinión de alguna institución del partido comunista de Venezuela no no le estamos pidiendo a ninguna institución como si lo ha hecho ustedes con un chantaje específico que se pronuncie en una dirección u otra lo que estamos señalando que en el desarrollo de las transformaciones de las instituciones en los procesos de cambio social las instituciones están obligadas a tener en cuenta la opinión de la mayoría de los pueblos y el sustento que emana de la constitución correspondiente de la república en este caso la república bolivariana de Venezuela nosotros estamos convencidos que así será cualquiera sea de las instituciones que deba pronunciarse por otro lado queremos aprovechar la oportunidad para sumarnos a la convocatoria de movilización que está planteada por la fuerza revolucionaria por las fuerzas patrióticas por el movimiento popular para este jueves 10 a las 10 de la mañana ante el palacio de Miraflores invitamos al pueblo de Venezuela a los trabajadores y a las trabajadoras a los hombres y mujeres de la patria bolivariana a participar masivamente en esta jornada que sería un primer mensaje a los sectores de la oligarquía a los sectores del imperialismo a los sectores de la burguesía que intentan y han amenazado hoy con que insurgirán contra la decisión legítima contra la decisión legal que adopte esta asamblea nacional patria o muerte seguiremos luchando seguiremos venciendo viva Chávez viva la república bolivariana de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos